En el principio Dios creó el universo y un planeta llamado tierra. Los seres humanos fueron formados a imagen de Dios para continuar la obra de Dios. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. El egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo, solo con una familia. Y Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas a seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivían sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. Ahora que estaban de nuevo en la tierra prometida, Israel siguió teniendo problemas para seguir los caminos de Dios. Así que Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, pero él dejó a su país pobre y le dio la espalda a Dios. Así que Dios escogió a un joven valiente llamado David para que fuera rey. Dios bendijo en gran manera a los israelitas bajo el liderazgo de David. David le dejó el trono a su hijo Salomón, que estaba lleno de la sabiduría de Dios. Salomón construyó un templo espléndido, pero con el pasar de los años, él se alejó de Dios y el país se vio envuelto en una guerra civil. Así que Dios envió profetas como mensajeros para decirles a los israelitas que regresaran a sus caminos que eran mejores, pero ellos no escuchaban. El pueblo de Dios fue obligado a salir de la tierra prometida. El templo fue destruido y muchos fueron llevados a otras tierras como esclavos. Pero Dios los seguía cuidando y les hablaba palabras de esperanza a través de los profetas. 60 años después pudieron ver su esperanza hecha realidad, cuando el pueblo judío fue liberado para que regresara a la tierra prometida. Los profetas de Dios les señalaban el futuro y les hablaban de un rey que habría de venir, que restauraría por completo a Israel y traería un nuevo reino de paz. Así que el pueblo judío esperaba y añoraba a ese rey. Y Dios no hablaría por profetas nuevamente durante 400 años. 400 años pasaron en los que Dios no habló a través de los profetas. Israel era gobernado ahora por el imperio romano y el pueblo judío añoraba a un Mesías que viniera a liberarlos. Luego, María, una joven mujer que aún era virgen, dio a luz a un niño llamado Jesús, que significa el que salva. Los ángeles anunciaron que él era el rey Mesías. Llenos de gozo, un grupo de pastores fue a contarles a todos. Este nacimiento era verdaderamente un milagro. Cuando Jesús creció, enfrentó las mismas tentaciones de todas las personas, pero siempre eligió seguir los caminos de Dios. Jesús les mostró a sus seguidores más cercanos, llamados discípulos, cómo vivir en los caminos de Dios. Les dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase de sus caminos y regresen a los caminos de Dios. Jesús utilizaba historias sentidas llamadas parábolas para desafiar al pueblo judío a buscar las realidades más profundas del reino de Dios. Como las multitudes rodeaban a Jesús por todas partes, él sentía compasión por ellas. Así que las alimentaba, sanaba sus enfermedades e incluso resucitaba a los muertos. Jesús era un rey muy diferente del esperado. No era un líder militar. Era un líder compasivo y justo que amaba a los olvidados. Los líderes religiosos estaban celosos por toda la gente que seguía a Jesús y escandalizados porque él afirmara ser el hijo de Dios. Debemos de tenerlo, pensaban. Una noche, mientras Jesús oraba, enviaron a una multitud para que lo arrestaran. Horrorizados, los discípulos corrieron y se escondieron. Los líderes religiosos interrogaron a Jesús. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió, yo soy. Y ustedes me verán sentado al lado de Dios en poder. Enfurecidos, los líderes gritaron, cualquier hombre que afirme ser Dios debe ser ejecutado. Presionado por estos líderes y por una multitud enfurecida, el gobernador romano sentenció de muerte a Jesús como un criminal. Jesús fue clavado a una cruz de madera entre dos ladrones. Él oró, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los cielos se oscurecieron y Jesús expiró. Jesús fue enterrado en una tumba vigilada por soldados romanos. Dos días después, los seguidores de Jesús fueron a preparar el cuerpo para ser enterrado. Pero ni él ni los soldados estaban allí. Jesús empezó a aparecerse. Primero a dos hombres que iban por un camino. Y luego a más de 500 testigos. Semanas después de la resurrección de Jesús, se reunió a comer con sus discípulos. Jesús los animó. Nunca estarán solos. Pronto el Espíritu de Dios vendrá a vivir dentro de ustedes. Y les dará el poder para vivir en mis caminos y transformar el mundo. Mientras los discípulos miraban, Jesús desapareció en las nubes frente a ellos. Algunas semanas después, 120 de los seguidores de Jesús estaban orando. De repente, el Espíritu de Dios los llenó y empezó a hablar en otras lenguas. Las personas de la ciudad estaban sorprendidas. Miles creyeron que Jesús era el Mesías. Este fue el inicio de la iglesia. Una comunidad en todo el mundo llamada a vivir en los caminos del reino de Dios. Los seguidores de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo, sanaban a los enfermos, alimentaban a los hambrientos y cuidaban de los pobres. La iglesia se extendió por toda la región, pero enfrentaron mucha persecución. Fueron encarcelados, golpeados e incluso asesinados por sus creencias. Un hombre llamado Saulo dirigía la tarea de acabar con la iglesia. De repente, una luz lo cegó y Jesús le habló y lo llamó a trabajar para el bien. Desde ese momento, Saulo empezó a crear nuevas iglesias y a alcanzar con el mensaje del reino las personas que no hacían parte de la fe judía. Años después, Juan, el discípulo de Jesús, recibió una visión sobre cómo esta gran historia iba a terminar. Luego vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Dios vivía entre nosotros, enjugaba toda lágrima y se llevaba a la muerte y el dolor. Dios va a hacer todo nuevo. Nosotros somos la continuación de esta sorprendente historia. Una comunidad llamada para vivir en los caminos del reino de Dios y bendecir al mundo entero. Juan, uno de los últimos discípulos vivos que caminó con Jesús, vivía en el exilio en una isla llamada Patmos. Dios le dio una visión en la que le mandaba escribir cartas a siete iglesias diferentes. Juan también vio una serie de escenas misteriosas y simbólicas. Vio una puerta que se abría al cielo y él fue llevado allí. Había un trono con alguien sentado. Frente al trono, un cordero que parecía haber sido sacrificado. Del trono salían rayos y sonaban truenos. Vio personas y criaturas que lo rodeaban. Todos se postraron y adoraron al cordero. Miles de ángeles rodeaban el trono y decían en voz alta, Digno es el cordero que fue traspasado. Toda criatura en el cielo y en la tierra alababa al cordero y a quien estaba sentado en el trono. Luego Juan observó frente al trono a todas las personas que han vivido. Un libro llamado el libro de la vida fue abierto. Toda persona cuyo nombre no aparecía en el libro de la vida era arrojada a un lago de fuego. Pero a toda persona cuyo nombre sí estaba, le esperaba algo sorprendente. Juan vio una ciudad clara resplandeciente que descendía del cielo. Una voz dijo, aquí es donde el pueblo de Dios vivirá y Dios vivirá entre ellos para siempre. Dios se enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, lágrimas ni dolor. Un río claro como el cristal fluía desde el trono de Dios y pasaba por en medio de esta gran ciudad. Al lado del río estaba el árbol de la vida, que sanaba al mundo de todos los males y hacía las cosas perfectas. Luego el mismo Jesús al lado de Juan dijo, vengan, todos los que tienen sed, vengan. Todos los que quieran pueden tomar gratuitamente del agua de vida. Gracias. 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 Gracias.